¡Ah! ¿Dónde está mi amor? ¡Qué cuero con ese vestido! ¡Eso! ¡Qué sexy! ¡Mamor! ¡Pero qué hermosa estás! ¡Venga, sí, pues! ¡Vamos a levantar! ¡Va, mamá! ¡Vamos a levantar! ¡Eso! ¡Uh! ¡Uy, uy, uy! ¡Tapémosla! ¡Tapémosla, la niña! ¡Tapémosla! ¡Tapémosla, niña preciosa! ¡Tapémosla, niña hermosa! ¡Hola! ¿Dónde está mi amor? ¿A dónde está esa bella, preciosa? ¡Cásate conmigo, mamón! ¡Ay, no! ¡No quiere! ¡No quiere casarse conmigo! ¡Están estrenando de Chile, mi amor! ¡Ah! ¡Ay, sí, mamón! ¡Ay, tan linda! ¡Cuéntame! ¡Le duele a la pancita! ¿Quiere titita? ¡Le duele a la pancita! ¿Tiene hipo, va? ¡Hipo! Hay que darle titita ¡O aguita!